Quería comenzar contextualizando un poco de qué estamos hablando porque, como saben, el Decreto Ley 20-2011 del 30 de diciembre impuso una tasa de reposición de efectivos a la Administración Pública del 10% y esto afectó también a nuestra universidad. Al mismo tiempo, se aprobaron los recortes presupuestarios que todos y todas aquí conocemos en educación, que para la universidad española supusieron una pérdida de más de 1.500 millones de euros en el periodo 2010-2014. Esto, entre otras cosas, tuvo como consecuencia un proceso de envejecimiento, por un lado, con unas plantillas en las que el profesorado funcionario mayor de 50 años alcanza ya el 66% y, por otro, de reducción de las plantillas, que ha significado la pérdida de más de 7.500 empleos entre el personal docente investigador y el de Administración y Servicios. La disminución de las plantillas universitarias y su envejecimiento no han sido acompañados por un descenso de las matriculaciones, casi lo contrario. Se han mantenido relativamente estables, con una media para el periodo 2008-2015 de aproximadamente 1.200.000 alumnos y alumnas en nuestra universidad pública. A raíz de todo esto, la carga docente de nuestro profesorado universitario, evidentemente, aumentó y también las tareas administrativas que, en realidad, no les correspondía a ellos y a ellas. Y es que, señoría, resulta admirable cómo, a pesar de todo, la universidad pública ha sabido mantener sus niveles de calidad, tanto científica como docente, en los últimos años. Y esto no ha sido gracias a la Administración, sino más bien a su pesar. Y, en cambio, ha sido gracias a gran parte de sus trabajadores y trabajadoras que han asumido con responsabilidad el hacer dignamente su tarea, compensando los recortes. Hoy queríamos centrar nuestra atención en un caso muy concreto, el de uno de los colectivos más golpeados por esta situación, los llamados falsos asociados y asociadas. Porque es que, ante la imposibilidad, como comentábamos antes, de contratar profesores a tiempo completo y frente a unas necesidades docentes que, en absoluto, disminuían, se optó por incrementar el uso fraudulento de la figura de profesor asociado, que, como saben, está prevista en el artículo 53 de la ley, para profesionales de reconocido prestigio que así pudieran dar clases en la universidad y transmitir su experiencia a los y las estudiantes. Esta figura, a partir de ahí, se ha venido utilizando casi como un comodín que permitía contratar a un profesorado cualificado y con un perfil académico en condiciones más bien precarias y muy ventajosas económicamente para la universidad. Condiciones que han sido denunciadas varias veces en los tribunales de justicia y que ya cuentan con sentencias en contra de las universidades y a favor de los denunciantes. Para que se hagan una idea muy rápida, a día de hoy, el número de profesores asociados en las universidades públicas asciende a 28.483, solo por debajo de los titulares y, desde luego, muy lejos de los 9.630 contratados doctor o los 2.900 ayudantes doctor. En estos datos confluyen muchos problemas de la universidad pública española, incluida la ausencia de una carrera profesional entendida como tal. De facto, pareciera que muchas universidades han asumido que la carrera docente empieza con la figura de profesor asociado, convirtiendo la precariedad en una condición ineludible para hacer carrera académica. En resumen, señorías, que actualmente en torno al 30% del profesorado universitario español está compuesto por una categoría que fue creada como excepcional y que ahora se ha convertido en la norma y, además, está sujeta a condiciones laborales abusivas, tanto por carga de trabajo como por retribución. Por todo ello, y en busca de una solución justa para todas las partes, proponemos, en primer lugar, que el Gobierno se dirija a las comunidades autónomas y a las universidades públicas para que se proceda a un análisis de las necesidades docentes en el medio y en el largo plazo, de forma que se pueda establecer una planificación de crecimiento coherente. A partir de ahí, que se proponga la puesta en marcha de un plan de incorporación de profesorado que dé respuesta a esas necesidades que se hayan identificado, con una duración no mayor de cinco años y que, evidentemente, debería convocar los concursos públicos que sean necesarios, respetando las competencias de cada Administración y la autonomía universitaria. Proponemos también modificar el artículo 53 de la LOW para que este tipo de contratos nunca supere el 15% del pedido de la universidad, excluyendo, eso sí, los profesores asociados sanitarios. De esta forma, dificultaríamos su abuso, un uso fraudulento. También proponemos crear un estatuto básico del profesor asociado que impida el abuso y que delimite claramente sus funciones. Y, por último, que se asuma que las plazas de asociado existentes deben ajustarse a lo indicado por las diversas sentencias dictadas a su favor, como, por ejemplo, la del juzgado de los Social 10 de Sevilla, y especialmente la consideración de los falsos asociados como trabajadores indefinidos de la universidad. Señorías, el tema que tratamos hoy es solo un ejemplo más de cómo los recortes en educación y las políticas del Gobierno han provocado una sistemática precarización del profesorado universitario. Y creemos que deberíamos pensar un poco en el futuro que nos espera con una universidad cada día más precaria y más desmantelada, porque solo con unas condiciones laborales dignas para nuestro profesorado puede garantizarse de verdad la calidad de nuestra educación superior. Gracias.